Hola, hola. Bueno pues, yo soy Mayra Chano. Ya lo saben, ¿verdad? Bueno, grabando el sol de frente. Quería platicar un poquito con ustedes. Normalmente, cuando te dedicas a esto de los cupones, más que nada lo que son productos para llevar, siempre, siempre vas a tener dinero. Nunca te quedas sin dinero. A mí en lo que es productos para el lugar, no me gusta gastar mucho dinero. Así que trato de ahorrarme lo más que puedo a lo que son productos para el lugar. Esta compra que vamos a realizar a continuación nos también quedamos más o menos como en los 15 dólares, ya que voy a estar trabajando en el 15 dólares en este bag. Cuando quieran ustedes realizar esta clase de compras, recuerden que tienen que tener la aplicación de las CVS descargada. De esa manera, ustedes pueden enviar cupones a su tarjeta. Miren, ahora que pasó todo esto del coronavirus, ahora que tuvimos esto del virus, la verdad, yo no estuve corriendo a la tienda ni a comprar papel de baño ni servilletas. Si ustedes se fijan a lo mucho, en todo el año y medio, he de haber hecho unas dos o tres compras. Y eso fue solamente cuando miraba que ya se me estaban terminando lo que era el papel higiénico, las servilletas y el detergente. Y solamente lo estuve haciendo en cosas que yo necesitaba. No lo estuve haciendo en cosas que no ocupaba. Ya que, pues, como ustedes lo pueden ver, pues, el papel higiénico, las servilletas, el detergente, pues, no tienen fecha de expiración. Y, pues, son cosas que nos duran en la casa por mucho tiempo. Es por eso que a mí me gusta hacer esto de los cupones. Más que nada en las cosas que sé que me duran por mucho tiempo. Y, pues, ¿por qué no ahorrarte en lo que son productos para el hogar? Que, pues, son cosas buenísimas. ¿Se imaginan? Te puedes ahorrar en productos para el hogar y utilizar ese dinero en otras cosas, en cosas que a ti te gusten. O puedes utilizar el dinero, pues, ya sea para comprarte boletos para irte a Disneyland, comprarte los boletos del año para Seaworth. Puedes utilizar ese dinero para irte de vacaciones, comprarte boletos de avión y irte por ahí. Hay muchas formas en las que tú puedes darte tus gustitos cuando te ahorras dinero en lo que son más que nada productos para el hogar. Porque si ustedes se fijan en los productos para el hogar, lo que ustedes vienen gastando en Walmart o en Costco, en lo que es papel de baño, servilletas y detergente, pues, yo no vengo gastando ni la mitad. Así que, ese dinero es muy bueno utilizarlo en algún proyecto que tú tengas en mente. Bueno, pues, los dejo con este videíto. Y vamos a hacer lo que son estas especiales, que son las de la farmacia de las I.10, que comenzaron el día 11 y terminan el día 17. Pues, acompáñenme. Miren, en la hoja de las especiales, aquí nos indica en la parte de arriba cuándo comienza la especial y cuándo termina. O sea, comienza el día 11 y termina el día 17. Y esta será la especial que estaré realizando. Para utilizar estos cupones, recuerden que tienen que tener la aplicación de las I.10 descargada en su teléfono. De esa manera, pueden enviar estos cupones hacia su tarjeta. Y, pues, de aquí estaré agarrando lo que es un paquete de servilletas del Scotts y un paquete de papel de baño. Para las servilletas no tenemos cupón, pero para el paquete de papel de baño sí tenemos un cupón de un dólar. Y, de aquí, pues, estaré agarrando lo que es el paquete de papel de baño y el paquete de las servilletas. Aquí pueden ver que está entrando la misma especial. Las servilletas, al igual. Estaré agarrando también un detergente del Gain que está entrando en la misma especial. Y para este producto tenemos un cupón de $2 de descuento en la aplicación de las I.10. Y es para el de 50 onzas. Así que, fíjense en las onzas. Miren, el detergente Gain está entrando en la misma especial. ¿Cómo lo pueden saber? Por la numeración de la especial. Y es la misma. ¿Se fijan? Es por eso que se pueden dar cuenta que es la misma especial. Y, pues, en este detergente tenemos el cupón de $2 en la aplicación de las I.10. Por eso es que me estaré llevando el Gain. Y también me estaré llevando uno del persil que tiene que ser el de 40 onzas. Y para este detergente también tenemos el cupón de $2 en la aplicación de las I.10. Aquí está anunciando que viene también uno de $2 en el periódico. Pero como yo no utilizo periódico y todas las especiales que hago, las hago digitales con el teléfono. Así que, estaré llevándome uno. Y es el de 40 onzas. Así que, si se pueden fijar, está en la misma especial. Pueden agarrar ya sea el de $11.94 del Gain. O pueden agarrar el de $5.94. Yo me estoy llevando el de $5.94. Y, pues, me estaré llevando uno del Tide Pads que están a $4.94. Están entrando en la misma especial. Y tenemos cupón de $2 en la aplicación de las I.10. Así que, si se fijan, por todos los productos, por los 5 productos, me hace un total a pagar de $33. Pero, estaré utilizando lo que son $7 de cupones que están en la aplicación de las I.10. 2 por el Gain, 2 por el Persil, 2 por el Tide, y 1 de $1 por el papel higiénico. Así que, me hace un descuento de $7. Esta compra me saldrá a mí a pagar por $25. Pero, estaré utilizando lo que son $10 en extra bags. Dejándome esta compra en tan solo $15 más el tax. Y, pues, esto será todo lo que agarraré en esta compra. Ya que, es lo único que necesito en mi casa. Y, pues, miren, aquí pueden ver lo que fue mi compra. Y, aquí pueden ver lo que yo pagué por esta compra. Ya con el tax fueron $16.78. Fue un dólar más el que se me descontó de extra bags que estaba ya en mi tarjeta. Y, pues, me ahorré lo que fue $35, un 71%. Y, me regresaron la cantidad de $11 en extra bags. Que es una compra buenísima. Así que, si se fijan, si a los $16 le descuentan los $11 de los extra bags que me regresaron. Esta compra está como si me hubiera quedado por $5.78 por los cinco productos. Que es una compra buenísima. Y, pues, si ustedes se fijan, en este especial no estamos agarrando cualquier detergente. Estamos agarrando detergentes como el Gain y el Persil, que son detergentes bastante buenos. Ustedes en Walmart por esta compra, tenganlo por seguro que van a gastar de $40 para arriba. Mientras que yo vengo gastando ni la mitad. Espero que este video haya sido de su ayuda. No olviden suscribirse a mi canal, darle like al video. Y nos vemos hasta pronto con otro siguiente videito. Bye.